¡Qué lindo! ¿Puedo tomar una foto? Mi mamá adora las flores. ¿Vale? ¿Se ha jugado a rezar algún día? No. No sé, lejá. Todavía no compré los saltarines. Compré los otros, que no son los saltarines. Eso. Los saltarines no sé usaré. Ah, sí, por lo de jugar, man. Pero no, 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 no. Elijá a mejorar el carrito. Si quiere mandarlo por acá. ¡Aquí es! Cortando su visión. Recargando. ¿Qué es lo que hacerá, eh? Lo que ha de acción. Tienen vértigo en la cima. ¡Quierta hasta los nueve de compras! ¡Clargando! ¡Planta los palcos! ¡Carnalito está plantando! ¡Planta a la espalda! ¡Enemigo en A! ¡Para fuera! ¡Arriba! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Más para arriba! ¡Hay alguien ahí! Bueno, ahora va a subir, ¿no? Lo demás, sí, normal. ¡Un enemigo detectado en A! Recuerda, recuérdelo, recuérdelo. ¡Buena! ¡Corre, pequeño! ¡Qué puede ser! ¡Espera! ¡Dios, ese! ¡Uy, qué, qué, qué! ¡Ya estaba a punto de dar, realmente! ¡Qué, qué, qué! ¡Ya estaba a punto de disparar! ¡Ey! ¡Si pudimos una vez! ¡Voy con... ¡No maten al flujo! ¡No maten al flujo! ¡Recargando! ¡Ao por arriba! ¡Flush! ¡Botando su minición! ¡Granaya! ¡No te pisa! ¡Haz lo tuyo, Pogo! ¡Hijo atrás! ¡Que me lo mando en la granada! ¡No tiene fuego, amigos! ¡Si, vaya a seguir! ¡Varios enemigos! ¡La granada tiene fuego! ¡Vamos a la fiesta! ¡Sí, ese! ¡Vamos a dar! ¡Planta la spike, carnalito! ¡Están super muertos! ¡Paliza está lista! ¡Todo depende de ti, homie! ¡No! ¡Paliza los golpeó! ¡Flush! ¡Oye, en acá! ¿Qué? ¡Venga, para acá! ¡Venga, para acá, para acá! ¡Parece, parece que tengo cara! ¡Bien, perido, sabía! ¡Un enemigo siguiente! ¡Sí, parece que tengo! ¡Qué, pú, eres, madame! ¡Buenísimo, bro! ¡Tengo mi ulti! ¡Tengo ulti! ¡No me de fuego! ¡Ahí está! ¡Ni! ¡Último jugador en pie! ¡No, no! ¡Ahí estaba el otro! ¡No me de Instagram! ¡No, no ha abrigado puertas! Estaba por la espada, en C estaba la Sage, probablemente esté plantando en C. Ah bueno, y hurqueó, hurqueó fue la Sage, hizo hurque fue la Sage, plantan B. Arriba en balcón, cuidado, se volvió, cuidado, cuidado. Ay menes aquí, la especulación. Entonces granita ahí. ¡Granaya! Bueno, me voy a guardar. Viene, viene. No, tienen, el poder. Quedan 30 segundos. Cuidado aquí. Ahí entra. Último jugador en pie. Quedan. No me leo careo. Se va a parar. Se... Se llevó el Spike para la senja. Y las que jampea. Quedan 10 segundos. Un enemigo sigue en pie. Planta. ¡Llegó a la fiesta! ¡Ahí no, espere! Derecha, derecha. Buenísima. Buenísima. Buenísima ahí. O sea, me iba a tirar el... Sí, sí. Pero me confundí con la en. Me confundí con la en, entonces tiré eso. Buena. Dios. Tengo que sacar. No me la paren mi pie. Sí. Muy reina, muy reina. Tengo que romper otro lado. Si me hiciera un Ace, remono. Ojo, ojo, ojo con eso, eh. Ojo con el Ace. ¿Por qué lo siguen intentando? La verdad es que como se sabe que vamos a ganar, voy a... Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Vaná, 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 vaná. Enemigo en A. Tengo... ¡Vamos de nuevo! Tengo que entrar contra la... Peña. Voy a esquemate a cuatro acá. ¡Faliza les dio! ¡Ugh! ¡Cuidados con los dos! Dios. ¡Adiós! Noo, casi. ¡No! ¡Uhhh! ¡Uhhh, es Alay! ¡Están muertos! ¡Cuidado, tengo mi 15! sin dios espero que nos ganamos bueno hasta aquí